No me cansaré de despedirar a ver que en las regias tenemos talento, que en las regias estamos por apartir nuestra madre. Esta vez no salí con la victoria, pero me voy contenta porque sé que es mi segunda aparición en la gananza popa en el ar. La gente me recibe bien, no puedo pedir nada más. Más que lo que exige arriba de 3, ser la primera retadora por este campeonato. La gente me reconozca, pero es una buena retadora, pero este campeonato me da la parte segura. Nada más este campeonato, cualquier oportunidad que me quieran dar, ya sean perras de perras, el campeonato femenil, ya saben que Vivi Love está para darse la madre y hoy quedó demostrado. Una gran oportunidad que les brinda Robles Promotion en la arena San Juan Patitlán, demostrando que la nueva generación femenil viene empujando fuerte. Prácticamente acabaron con las experimentadas el día de hoy. Pues ahorita yo tengo, yo hablo por mí, yo tengo mucha hambre de triunfo. No me importa a quién derrotar, yo quiero salir siempre victoriosa. Además no me interesa, Big Mami siempre la he reconocido, es una excelente luchadora. Va a pasar de su peso, va a pasar de todo, tiene una gran trayectoria. Muchísicamente hablando, que irá no se diga, India Sucs, para mí es un honor enfrentarlas. Pero a mí no me importa, yo iba por ese campeonato, desgraciadamente no lo gané, pero me voy contenta porque sé que hay una gran... Se viene después ahorita una exclusividad con Robles Promotion, para que puedan viajar al extranjero, donde se presenta Robles Promotion. No sabemos, ahorita son una exclusividad, yo ahorita quiero probar a los proyectos. Esas son cosas que se tienen que hablar fuera del ring, pero bueno, no descarto la posibilidad de seguir trabajando con Robles Promotion. Es una excelente empresa, estoy trabajando súper bien con ellas y pues bueno, estoy abierta a los proyectos, en lo que se venga Robles Promotion para todos. Muchísimas gracias.